Bueno, como veis, tengo delante el micrófono porque tiene que ser así, porque he comprado un brazo y así se oye un poquito mejor, yo creo. Tenía pensado, y va a suceder en este vídeo, hacer un pequeño resumen del mercado veraniego de Real Oviedo de Don Rubo Kings. Y esperé a la rueda de prensa, el fin de semana pues tenía pensado hacerlo, pero no me dio tiempo a grabar. Hoy juega Real Oviedo, hoy lo grabaré y hoy lo subiré supuestamente. Y tengo también otro vídeo preparado para subir esta semana, así que vamos a ir poco a poco, pero vamos a ir analizando un poco el resumen, todos los fichajes, lo que pasó en cada fichaje, un poco en general lo que me acuerde y lo que sucedió, lo que pasó y cómo se fueron desarrollando los fichajes y el mercado de verano en general. ¿Os acordáis de quién fue el primer fichaje? Bien, el primer fichaje fue Pierre Cornut, un viejo conocido de aquí, del Real Oviedo, jugó en el Real Oviedo de Tusta, y yo sinceramente no me lo esperaba, yo creo que nadie se lo esperaba en general. Durante esa semana salieron algunos que otros rumores, pero Pierre Cornut fue de repente, pum, Pierre Cornut es jugador oficial del Real Oviedo. Y así pasó con algún que otro fichaje, como por ejemplo Dani Calvo, me acuerdo que fue así, ¿no? Que de repente un lunes estaba todo súper avanzado y el martes por la mañana se anunció Pierre Cornut, fue algo parecido. Un tipo que estuvo aquí, un tipo que jugó también la última temporada en Sabadell, un tipo que sinceramente cumplió muy bien en segunda división, que respecto a números era de lo mejorcito y se decantó por el Real Oviedo. Primero, veremos cómo sale este fichaje, pero a priori es un buen fichaje, ya lo hemos visto unos cuantos partidos, pero a priori tiene todavía cosinas que demostrar, que mejorar, pero para mí es buen fichaje. Por este orden fueron los siguientes en llegar, Mateus Ayaz, David Costas y Yirka. El primero de todos, Mateus Ayaz, un tipo que se fue a Estados Unidos, un tipo que no jugó nada, y un tipo que le quiere recuperar tanto Rubén Reyes como Cucu Ciganda. Ha rimado y todo, puede ser que haya rimado. Rimas o no, la gente le gustó el fichaje, por lo que vi y por lo que vi en general, recordaba mucho lo que viene siendo la participación del mirandés en Copa del Rey, recordaba sus goles y recordaba en general que era un delantero que podía dar y aportar mucho. Veremos qué sucede con este fichaje. Para mí puede ser interesante, pero tiene mucho que demostrar. Luego David Costas, que cuando se empezó a rumorear, salió primero una cuenta de Twitter que todo el mundo decía que extraño, no sé qué, no sé cuánto, y al final esa cuenta parece que tiene muy buenos contactos y todo lo que ha dicho por parte del Real Oviedo, pues ha funcionado o ha venido o de verdad será un interés grande. Al final David Costas tardó cuestión de una semana y media o dos, más o menos. Lo que rucó la cabeza a mucha gente es cuándo se desvincula Costas, cuándo se desvincula Costas, y no tardó tanto como Luismi. No tardó tanto como Luismi, pero sí que es cierto que hubo esa entríngulis, ese pequeño culebrón que duró poquito, la verdad, de cuando se desvinculaba a David Costas. Parecía una cosa casi imposible juntar a gente como David Costas y Luismi cuando nos lo preguntasen, cuando nos lo... Sí, fíjate, vamos a empezar otra vez la frase de nuevo. Si nos lo hubiesen preguntado hace un año, David Costas, Luismi en el mismo equipo, por ejemplo, ¿qué diríais? Yo diría que locura es esta, ¿no? ¿Qué locura es esta? Dos de los que mejor funcionaron reunidos en el mismo equipo. ¡Ojo! Al final David Costas vino mientras estábamos esperando por Yirka. Yirka, aquel gazapo que cometió la TPA, Yirka, de la Estrella Galicia, de la Estrella Roja, tenía muy apalabrada sucesión al Oviedo. También lo tenía apalabrado David Costas con Arnao incluso. Y solamente faltaba matizarlo un poco por parte de Rubén Reyes y así fue. Al final Yirka tuvimos que esperar un poquito más porque Rubén Reyes le rucó la cabeza, le rucó la cabeza, no sé qué, no sé cuánto. Y conseguimos a Yirka en propiedad. Estaba la decisión ya hecha, pero Rubén Reyes quería cumplir su objetivo, su palabra, de conseguir los máximos posibles en propiedad y crear valor en el Real Oviedo. ¿Con quién seguimos ahora? Pues con Dani Calvo, que lo que dije en un principio surgió de la nada. Mejor dicho, esa opción apareció cuando Arribas iba a ir a la Aris de Salónica y pues daba todo apalabrado para que viniese Dani Calvo cuando Arribas se fue a Grecia a negociar. Lo que nos esperaba Rubén Reyes ni mucho menos es que Arribas volviera. Arribas volviera y con nada, ni con contrato ni con nada porque no le garantizaban el pago. Entonces nos quedamos con Arribas y Dani Calvo, como ya estaba todo apalabrado, dijo Rubén Reyes, me parece una buena oportunidad, así que para adelante como es delicante. Un lunes se dijo que estaba súper avanzado en las negociaciones y el martes al siguiente día por la mañana Dani Calvo, jugador oficial del Real Oviedo. Un tío que había jugado veintitantos partidos titular con el Elche en primera división. Un tipo que ha dicho en rueda de prensa que puede dar mucho más y que está evolucionando poco a poco y que está cogiendo ritmo. Normal, un tipo de metro noventa y algo, creo que recordar que medía, pues es normal que vaya pillando poco a poco ritmo. Menos rápido que el resto de compañeros. Y pues así fue un poco el fichaje de Dani Calvo. De un día para otro se oficializó. Luego Johnny Montiel duró un par de días, tres, cuatro, no muchos, porque la gente de Vallecas ya le ponía aquí en Oviedo, de rollo onda cero Vallecas y periodistas importantes con reputación de allí ya decían que Johnny Montiel iba a ser jugador de Real Oviedo. El Real Oviedo pues tardó un día más en oficializarlo y Johnny Montiel, que dije yo en el vídeo de su presentación, que era el Ricky de Vallecas, pues me da a mí la sensación de que sí, que está jugando tanto como Ricky en el Burgos por desgracia, que es, nada, 20 minutos y llega. Veremos qué sucede con Johnny Montiel, pero yo creo que no es muy perfil de Cuco. Ni Johnny, ni Ricky, ni tampoco Ricky para Calero, que es una pena, pero me parece que va a jugar poco en el Burgos. Veremos esa sesión a dónde va. Veremos también Johnny Montiel, qué pasa con la sesión. Si igual, si no tiene muchos minutos, vuelve en diciembre para Vallecas. Veremos. Los siguientes tres gustaron mucho, pero de esos tres, dos hubo un culebrón interesante por medio, sobre todo uno en especial, la madre que te parió. En primer lugar, se hizo oficial la llegada de Tomeu Nadal, un portero que estaba ahí junto con Serantes, en dudas con Rubén Reyes, Serantes hasta el final. Pues bueno, finalmente vino Tomeu Nadal, un tipo que tiene una experiencia impresionante en segunda división, uno de los mejores porteros para mí de la segunda división. Pero sí que es cierto que hay gente que para un poco, para desacreditar, le dice que descendió con el Albacete, pero el juegue, Tomeu Nadal pasó por todas etapas, ¿no? Estuvo en mitad de tabla tranquilamente, jugó playoff con el Albacete también, descendió este último año. Pues bueno, yo creo que Tomeu Nadal viene evidentemente para disputar la titularidad a Femenías y seguramente acabe siendo titular, pero eso es mi opinión. Los de los culebrones, vamos a ver. En primer lugar, el que menos duró el culebrón, Borja Bastón, que se estaba esperando por equipos, que si la gente decía que con el tema CVC iba a aprovechar para ese jueves cuando se aprobase, pues ver qué equipo le ofrecía más ETC. Rubén Reyes que dijo que hasta el jueves pues iba a cerrar eso a Tomeu Nadal, que no recorda qué era, Tomeu Nadal, Luismi y Borja Bastón, creo que eran los que quería cerrar, puede ser. No, Dani Fernández, es verdad. Dani Fernández, Luismi y Borja Bastón los quería cerrar antes del jueves, antes del CVC. Bien, cerró a Borja Bastón y se presentó un martes. Lo presentaron con un bastón en la escalera número 9. Fue un poco ahí de hype, lo vimos en directo en Twitch, esa presentación estuvo muy guapo, las cosas como son estuvo muy guay. Y Borja Bastón vino a Real Viedo, un delantero que últimamente no está muy acertado de cara al gol, pero que hay que resucitarlo un poco y yo creo en esa posible resucitación. También te digo que ahora mismo Oven está un poco en racha, nadie se esperaba esto de Oven, yo creo que en general el obidismo, nadie se esperaba tanto buen nivel de Oven al principio de temporada. Y Borja Bastón, que veremos en qué jornada... Igual debuta hoy, yo qué sé, y este vídeo se va a la mierda. Pero veremos en qué jornada debuta Borja Bastón. El mayor inconveniente, que no llega de marcar 15 goles, por así decirlo, ¿no? El mayor punto a favor, que yo creo que se puede recuperar ese Borja Bastón. Y bueno, madre mía, me estoy frotando la cabeza porque vaya dolor de cabeza nos dio Luis, mi colega. Un mes para traerle, un mes, chaval, un mes. Y cuando se le iba a traer, pilló COVID y tuvo que estar aislado. Tela marinera con el colega, el man del casco, colega. Tela marinera. Al final, después del COVID, el confinamiento era de una semana, duró hasta un lunes, y el mismo lunes se anunció a Luismi por parte de Real Oviedo. Oficialización, Luismi, jugador de Real Oviedo. Y yo que me alegro. Bienvenido, man del casco. Esperemos que junto con Costas sea el jefe del centro del campo, Costas el jefe de la defensa, y Borja Bastón el jefe de la delantera de aquí a unas jornadas. Ojalá, ojalá Luismi recupere ese nivel que dio aquí en el Real Oviedo, como lo ha recuperado Costas. Todo hay que decirlo. La operación Dani Fernández se complicó muchísimo. Tanto que le ofrecíamos al Burgos 50.000 en dos tramos, y el Burgos dijo que nada, que 100.000 o nada. Entonces, Dani Fernández, creo que se quedó en Burgos, le perdí la pista desde que Real Oviedo dijo, pues, patí, y oficializó a Carlos Isaac un lateral por parte del Alavés, que recordad que pertenece al Alavés, que se le cedió al Albacete, que tuvo sus problemas físicos, pero que cumplió la segunda división. Este es uno de los planes B de Rubén Reyes, que salieron a la palestra junto con Bastón Brookman el último día. Veremos cómo sale este plan B, que es de los que más dudas tengo, sinceramente, junto con Yirka y Mateus. Esas son mis mayores dudas. Bueno, y Johnny Montiel, pero me da la sensación de que a Johnny Montiel no lo voy a contar, por desgracia o por acierto. Se hizo oficial el fichaje de Carlos Isaac, y el penúltimo día se hizo oficial a Borja Bastón, sí, a Jorge Pombo. Un extremo izquierdo, delantero centro, media punta, así en general, que tuvo su mejor nivel en el Zaragoza, que pasó ahí toda su vida, también es cierto. Entonces tampoco es muy arriesgada esta opinión, ¿no? Después en el Cádiz subió a primera división, jugó a las primeras jornadas, después vinieron fichajes para el Cádiz y dejó de jugar. Por lo tanto, Jorge... Jorge Pombo, sí, Jorge Pombo, está buscando una salida y la encontró el relojero. ¿Puede ser muy bueno? Sí. ¿Puede ser diferencial? También. ¿Puede ser que despierte a Borja Sánchez, que está un poco ahí ñe? También. Cosa que lo veo muy positivo, encontrar, pues eso, básicamente competencia para esa banda izquierda, como la tuvo con Nahuel. Y ya por último, el último día, una mix, que he dicho por el último día, pero no, fue el último día cuando se hizo oficial a Pombo por la mañana. El último día, Bastón-Bruckman, era la opción B de Rubén Reyes por Cristóforo, Cristóforo finalmente lo dijo Rubén Reyes en rueda de prensa, que por motivos personales, pues tardó demasiado, tardó tal, y dijo Rubén Reyes, va, pues activo la opción B, ya tomo por saco, Bastón-Bruckman. En prácticamente dos días, dijo él, se enamoró del obvio, por así decirlo, quiso venir aquí, se mostró mucho interés, le gustó el proyecto, etc, etc. Bastón-Bruckman, que aquí sí que sí, gastamos un poco del dinero ese de CVC, que es sí, eso que primero dijimos no, nos damos el respeto de todos, y luego dijimos sí, y fue bochornoso, por esa rectificación. Entonces, al final, Bastón-Bruckman vino el último día, un tipo que todo el mundo vio sus highlights, y se han chotado muchísimo, porque tiene un sombrero no sé quién, porque metió un gol de falta, porque es especialista en faltas, en saques de esquina, a balón para, es un especialista a balón parado, y puede pegar bien junto con Luis Miner, centro del campo, ya dijo él, que estaba acostumbrado a jugar solo, en un 4-1-4-1 de pivote, es un pivote clásico, por así decirlo, y veremos cómo, cómo rinde, cómo rinde. A mí, sinceramente, es una opción que me gusta, y es que el mercado de verano, en general, a mí me ha gustado, no voy a mentir. Después, gente que se ha ido, aquí en el mercado de verano, bien, se intentaba, esa rescisión de arribas, o esa salida de arribas, que finalmente no se dio, marchó gripo, porque salió una muy buena oferta de su país, y decidió marchar, y ante eso no puedes decir que no, no puedes decir, pues te quedas gripo, en contra de tu propia voluntad, no es así, los jugadores no son mercancía, Luego, Ricky, que se fue al Burgos, por ahora Ricky ha jugado unos 23 minutos, en estas jornadas, en estas primeras jornadas, ¿vale? Entonces, me da pena por Ricky, porque tenía buena pinta, prometía, pero es que le debe faltar algo, para la segunda división, ya te digo, es que no es que sea tema de Cigandallá, es que ni Julián Calero, ahí en el Burgos, jugó en el Racing, sí, pero eso ya es una categoría por debajo, ¿sabes? En segunda división, es otro rollo, tío, es otro rollo totalmente diferente. Entonces, al final, las notas, ya os digo que, mayo, junio, a Rubén Reyes, de momento, yo creo, que hemos fichado muy bien, hay materia prima, hay cosas interesantes, el resto de equipos se ha reforzado muy bien también, todo hay que decirlo, pero en lo que nos respeta a nosotros, yo creo que hemos mejorado mucho la plantilla, y que no tengo miedo a decirlo, de que ha sido el mejor mercado de verano, de que estamos en segunda división, y sí, Rubén Reyes, ese Rubén Reyes, que todo el mundo dudaba mucho de él, yo el primero, las cosas como son, y que, bajo mi punto de vista, lo ha hecho bastante bien, para ser su primera experiencia, como director deportivo, entonces, al final, ¿tú qué opinas de este mercado de verano? Déjamelo aquí abajo en comentarios, como siempre, ya sabes, suscríbete, activa la campana, para que te avise cuando subo vídeos, y déjate un like, un like guapo, por ver este mercado de verano, por este vídeo si te gusta, y no hay más que decir, y no hay más que decir, que como siempre amigos, hasta luego, a la vía de dos, no hay tregua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!